Todas las parejas tienen problemas. Educar los hijos no es tarea fácil. Pero muchas rupturas evitarían si buscáramos ayuda. En el Centro de Familia de la Congregación Mariana, un equipo de especialistas está listo para recordarnos la felicidad de la vida en familia. Porque siempre es mejor una palabra a tiempo. Ella es Mariela Betancourt. Cuando apenas tenía un año y medio de casada, se separó de su esposo. Estaba en embarazo de su primer bebé. Hoy son muchos los sentimientos encontrados y no sabe cómo manejar tantas situaciones nuevas que ahora se presentan. Llevábamos tres años y medio de casados y para mí la separación fue muy dura porque fue en una etapa que era demasiado bonita, que era la del embarazo. Y eso fue muy duro para mí porque saber que me iba a tocar enfrentar un embarazo sola, yo siempre esperando qué estaba pasando. Sentía mucha soledad, mucha rabia. Mucha rabia, pero yo decía ¿por qué muchas personas tienen su esposo al lado? Como en esta situación y yo verme sola, yo iba a los controles sola, a la cita sola. Entonces yo decía, ¿pero por qué a mí? Pues si se supone que tengo a mi esposo. Pero ya tocaba enfrentarlo de esa forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo enfrentaba mucho como el miedo, sentía mucho miedo. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer con una bebé sola? El momento del embarazo es una época que es muy bonita, pero también es muy difícil porque uno en un día puede levantarse bien, al otro día levantarse indispuesto y uno no tener a esa persona al lado para que le pregunte ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va el bebé? ¿Cómo va la bebé? Y eso pudo generar en mí mucha rabia, mucha angustia. Yo decía, ¿dónde está mi esposo? Yo trataba de no llorar. Yo trataba de no llorar porque yo decía, no, esto le hace daño a mi bebé. Cuando había situaciones que de verdad era inevitable, yo siempre le decía a mi bebé, hija, perdóname, es algo ajeno a ti, no tiene que ver contigo, este llanto es por otras situaciones que estoy solucionando con tu papá. Siempre, siempre le hablaba muy bien del papá. Nunca le dije el abandono, le decía solamente que era por circunstancias muy ajenas, que estábamos distanciados, pero que no tenía que ver con ella. Me preocupaba mucho lo económico, porque yo decía, yo sola voy a ser capaz con mi bebé. Me preocupaba la parte de la lactancia, porque en crecimiento y desarrollo no se especificaban mucho como de la leche materna, sino el gasto que vas a tener por tarros de leche, que por ahí por la lactancia le vas a estar transmitiendo a tu bebé todas las angustias, las preocupaciones, los miedos, toda esa tensión que sientes. Y yo en el mismo embarazo decía, Dios, ¿cómo va a ser mi lactancia? Pero fue exitosa. Hice hasta banco de leche, lo que nos sugirieron en crecimiento y desarrollo. Y mi bebé tiene todavía en ese momento un año y aún le doy leche materna, que es increíble. Pero esas son las cosas que hace en Dios y uno tratar de buscar ayuda, no quedarse uno en el problema. No quedarse uno en el problema. Bueno, Mariela, en todo este tiempo que ya hemos venido manejando todo este proceso de tu duelo frente a la separación conyugal, pues se han presentado unas manifestaciones de irritabilidad, de angustia, de culpa, de autorreproche, ansiedad, una cantidad como de manifestaciones emocionales, físicas, cognitivas también, que hemos podido en algún momento conversarlas. Entonces, todo eso, pues, a su vez también se ha visto como un progreso en tus actividades, no solamente laborales, sino también familiares. Ahora has tenido también un progreso muy importante que lo manifestábamos y era involucrarte de nuevo con tu familia de origen. Estás aceptando esa ayuda. Es una red social muy importante que se necesita en estos momentos cuando uno vive un duelo por una separación. Uno quiere estar solo, quiere aislarse del mundo, de los amigos, de la familia, y al comienzo iniciaste retirando como todas estas personas que ahora también las estás viendo como una autoayuda y una red social no solo para vos, sino también para tu hija en este momento, ¿cierto? Entonces es muy importante que empeces a fortalecer toda esa parte emocional y hay algo también que fortalece mucho y es en el campo educativo. Tu carrera, el estar estudiando, ha sido una motivación muy importante y el ver también cómo tu familia también te está apoyando. Yo creo que desde una percepción muy sana también los manifestaba. Entonces eso me parece muy importante, ese logro que has tenido. Sin embargo, hay una situación que debemos continuar trabajando y es el tema frente a los comentarios, a ciertas situaciones que van llegando que llevan a la pérdida del estado de ánimo. Entonces en algunos momentos te he visto muy bien, pero ciertas situaciones, algún comentario, algún mensaje inmediatamente desestabiliza. Entonces lo importante aquí es fortalecernos toda esa parte del sentimiento, del pensar que realmente nos llevan a estar conectados totalmente en un pasado, sino empezar a crear un proyecto de vida. Tu proyecto de vida ahora tiene una cantidad de situaciones, de ramas que podemos ir ampliando y fortaleciendo. Está la parte de tu carrera, está tu hija, está lo laboral, está tu familia. En algún momento iniciar de pronto una nueva relación, hacer parte de ese proyecto de vida y cómo iniciar una nueva relación más adelante también. Eso qué implicaría, ¿cierto? Cómo me he fortalecido en este momento, qué situaciones he logrado sanar, manejar, porque realmente uno piensa, tengo que perdonarle al otro, pero también tenemos que iniciar por pensar y es que tengo que perdonarme yo, porque hay un autorreproche. Yo hice, yo fui, todo lo que hice, todo lo que entregué, y entonces en algún momento uno dice, estoy en cero, no tengo nada, todo lo que entregué, pero a esa persona se le entregó. Todavía tengo muchas cosas por entregar al mundo y entregar desde mí, ¿cierto? Entonces, por eso te quiero hoy leer algo muy importante para que iniciemos dentro de ese proceso, un ritual de sanación y hay una frase que escribe Consuelo Arboleda Medina y Olga Lucía Ramírez y dice, Todo pasado, por doloroso que sea, debe quedar atrás. Recordarlo insensatamente no deja nada positivo, pero sí dificulta bastante el poder mirar hacia adelante y construir una nueva vida. ¡Ay, qué bonito! Entonces, desde ahora y en todo este caminar con nuestro apoyo, con nuestro acompañamiento, el de tu familia, el de toda esa red, vas a construir una posibilidad más, no solo para el mundo, sino para vos y para tu hija. Entonces, aquí empieza un proyecto de vida. ¿Qué quiero yo? A mediano, a corto plazo, a largo plazo, yo que necesito reconstruir, porque hay una crisis, hay un cambio y también necesitamos reorganizarnos de nuevo como familia. Entonces, esa es la invitación para que continuemos fortaleciendo. Si hay que llorar, se llora, si hay que reír, se ríe, si hay que cuestionarse, se cuestiona, pero ante todo, seguir reflexionando porque es que tu vida continúa y continúa al lado de una persona muy importante en tu vida que es tu hija, de la cual tienes que enseñar, aprender y una cantidad de valores que todavía están ahí, que vos sabes que los tenés, que como padres también tendrán que llegar a comunicarse, que en un proceso de esto la comunicación se interrumpe, se daña y también es importante en algún momento reflexionar qué necesitamos reconstruir como padres en la vida para poder brindarle a nuestra hija unos valores, una organización, unos principios que realmente nos vea como padres. entonces a partir de ahí también que eso te empiece a generar una tranquilidad porque realmente el beneficio es tuyo, necesitar estar tranquila en tu propio ser, la vida es ya, hoy hay que seguir viviendo muchas cosas y tenés mucho futuro por venir, entonces vas a hacer un ejercicio muy importante, vamos a hacer hoy dos aquí y uno que vas a hacer en tu casa, el de tu casa es vamos a iniciar a hacer ese ritual y es escribir una carta, una carta donde vas a expresar todos tus sentimientos, si sentís rabia, si hay tristeza, que hay que agradecer también, tenemos que ser agradecidos, qué me pudo brindar aquella persona en mi vida durante todos estos años y le voy a agradecer, también voy a permitirme mirar cuáles fueron mis errores, yo también cómo asumo estas responsabilidades en esta separación y también hago un cierre, me despido dando las gracias, también pidiendo muchísimo que te continúe iluminando en la vida, la persona más cercana a vos, sea Dios, esa persona espiritual que tenés, también es importante que te ayude y cerres esa carta, la vas a tener por un tiempo y después vas a quemarla y eso va a ser una parte de este ritual, de esta sanación para iniciar perdonándote vos misma, para luego mirar al otro con ojos de amor y aquí vamos a iniciar otro ejercicio. Hablar hoy en día de separaciones, una crisis que realmente afecta a muchas familias, a muchas personas y dentro de ellas también se van a ver afectados unos hijos, cómo aprender a manejar, a llevar, a superar esta crisis que realmente tiene que ser un aprendizaje para las parejas que hoy viven una cantidad de situaciones difíciles porque llegan a un momento de ruptura, es iniciar por buscar una ayuda cuando realmente sienten que su vida no tiene un sentido, es comenzar a trabajar esas emociones, qué está pasando con mi vida, cómo estoy expresando mi sentir, es también trabajar una aceptación de que esta familia, esta pareja ya no se entiende, ya no hay una comprensión, ya no hay un respeto después de haber caminado, de haber intentado solucionar sus diferencias y llegar a un punto donde dicen es mejor una buena separación que un mal matrimonio, porque realmente pueden encontrar que también pueden ser felices esos hijos sin que esos padres estén ahí buscando un conflicto que por el contrario buscando una salida que para muchos puede ser menos favorable, para otros puede ser una gran ventaja porque encuentran una aceptación en ellos mismos, un respeto en ellos mismos, un respeto no solamente para el otro sino para esos hijos, entonces en esa reorganización empiezan a generarse también unos cambios donde llevan a una adaptación no solamente a quienes se separan sino también a esos hijos porque realmente podemos ver que la crisis es un elemento inherente, es innato, es propio de la dinámica familiar y de los procesos sociales que hoy vivimos al interior de las familias. Bueno Mariela, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de la silla vacía, te vas a imaginar que aquí está sentada la persona con la cual compartiste muchos años de tu vida, ¿cierto? Entonces a esta persona que te la vas a imaginar aquí sentado al frente tuyo le vas a expresar todos tus sentimientos tus rabias tus tristezas todo ese dolor que ha podido ocasionar esta ruptura durante todo este tiempo y finalizando también le vas a dar las gracias por todo lo que han sentido ¿con qué fin vamos a hacer este ejercicio? para que puedas expresar todo lo que yo he percibido que estás cargando que en algún momento lo has manifestado pero que a él todavía ni siquiera se lo has dicho él podrá sentir muchas cosas podrá percibir muchas cosas pero este ejercicio de una manera muy simbólica lo vamos a hacer para que puedas descargar todo lo que estás sintiendo y una manera también muy tranquila llevar menos cargas en la espalda y en esa vida que has comenzado de nuevo a caminar de una manera muy diferente ¿está claro ese ejercicio? te voy a dejar aquí unos minuticos ahora regreso y compartimos cómo fue esa experiencia claro que sí gracias quiero expresarte muchas cosas la situación de rabia de angustia de soledad ¿qué pasa? este ejercicio que está haciendo hoy Mariela al comienzo para ella podrá ser difícil porque tendrá que expresar unos sentimientos unas emociones una cantidad de situaciones que lleva durante mucho tiempo albergándolas en su cuerpo en sus pensamientos y esta es una oportunidad de poder ella manifestar en esa silla vacía todo lo que ha venido sintiendo de una manera simbólica expresarle a ese otro todo su sentir y de esa manera también puede ya lograr llevar menos cargas encontrarse con ella misma y poder manifestar algo que en su momento puede ser una oportunidad para esta crisis que ella ha estado viviendo y también poder reconocer cómo puede ver al otro desde una postura más tranquila más humana desde ese acompañamiento que ella ha venido haciendo aquí en el centro de familia la Mariela hola vení a ocupar esta silla ahora contame cómo te sentiste pues me sentí muy bien sentí que pude desahogar muchas cosas que sentía y que la verdad cuando uno ya las expresa así no es tan duro pues no es tan duro que tener la persona enfrente y decirle muchas cosas porque también hay cosas que pueden hacer mucho daño entonces es mejor saber y pensar para hablar qué rico te sentís entonces ahora más tranquila más tranquila sentís que pudiste expresar sí que pude expresar que pude sentir que pude llorar que no le hice daño directamente a esa persona solamente eso se va a quedar en el aire pero me sentí muy bien para mí misma eso es lo más importante cierto entonces así cada vez que de pronto llegues a sentir esa angustia si se aparece cualquiera de estas emociones cierto nosotros los seres humanos manejamos la emoción de la tristeza de la rabia de la alegría del miedo y también tenemos el sentimiento de lo que es el amor y que siempre hemos pensado que es el odio pero qué pasa si es el amor y la indiferencia cierto entonces esa indiferencia que ahora se vive si se transforma en un amor más cálido en un amor que realmente todas las parejas pueden atravesar desde lo parental desde lo filial desde lo marital que es tan importante vivirlo cierto entonces qué rico que esto se vaya transformando y no se quede en ese sentimiento de la rabia del dolor sino que a medida que vas avanzando en tu proceso logres este tipo de situaciones bueno ahora vamos a ir a mirar las imágenes de Mariela frente al ejercicio el ritual que está haciendo de despedida con su pareja bueno Alma entonces aquí estamos viendo ya las imágenes de Mariela ella lleva un proceso de ya un año y medio y se ha dado pues este proceso frente a una separación conyugal entonces está realizando todo su duelo y este ejercicio pues lleva a una invitación de resignificar pues como su vida lo que fue su relación expresando sentimientos y emociones para que ella también logre pues como expresar ahí en esa carta todo lo que siente y que en algún momento no lo ha podido expresar luego la debe de quemar y así continuamente volver a escribir hasta un momento donde ella pueda sentir como esa tranquilidad y hacer este ritual del perdón muy bello el trabajo que has hecho y el acompañamiento ella ya lleva año y medio sabemos que todos los seres humanos no manejamos el duelo de la misma manera de ahí la importancia que ella pueda contar como con este recurso de la atención terapéutica y frente a ese ritual recomiendo que otras personas que estén cercana a ella puedan también aportar a esos aspectos significativos de su vida de crecimiento y desarrollo durante este tiempo como mujer como esposa y como madre yo he visto un progreso muy grande en Mariela Mariela ahora expresa más sus emociones esos sentimientos y realmente ahora puede mirar y plantearse un proyecto de vida mucho más claro la veo con una actitud muy distinta de aceptación de una superación emocional muy grande y de una adaptación también a unos nuevos roles que ha venido teniendo en su familia como lo decías ahora como madre como profesional y en ese campo laboral entonces su actitud ha sido mucho más positiva y la veo recobrando una cantidad de sentimientos y reflexionando lo que quiere con su vida cómo lo va a ser y el papel que juega ahora tan importante para ella que lo resalta y es su rol de madre de madre en mi vida personal he tenido muchos progresos con mi familia con mi hija en mi universidad siento que esta ayuda que he buscado ha sido lo mejor que me ha podido pasar siento que aquí no termina el proceso sigue pero sabemos que debemos continuar que hay mucho por hacer y que me siento muy bien muy tranquila gracias 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 por ver el video.